El Jardín Carvajal Hola, yo soy Gustavo Feria y soy el vocalista de Rey Cretino ¿Qué tal? Yo soy Luis Revilla y toco la batería en Rey Cretino Mi nombre es Edson Coache y toco la guitarra Yo soy Jorge y toco el bajo Yo soy Daniel y toco la guitarra Muchas gracias ¿Qué me pueden contar de su proyecto? Bueno, Rey Cretino es un proyecto que nace en el año 2015, alrededor del mes de agosto Primero se conformó por Daniel y Edson, quienes son los fundadores de la banda También tenían otros integrantes, pero dado el tiempo, algunos desertaron Y fue que tiempo después, unos meses después, me integro yo y se integra Jorge Pero durante un año no tuvimos un vocal que ayudara en la parte también para la atleta Y pues solamente tocábamos pura música En nuestro contexto musical era solamente instrumental Y así nos gustaba hacer las cosas, pero pues también siempre tuvimos esas ganas de que alguien cantara con nosotros Y fue hasta a principios de 2017 cuando Gustavo se integra a Rey Cretino Y fue alrededor como de dos meses cuando él trabajó todas las canciones Y pues salieron muy rápido porque la conexión de nosotros fue precisa Y entonces fue cuando a este mes, que es septiembre, ya tenemos 11 canciones ¿Y cuál es la influencia de su música? ¿Qué mezcla tiene? Bueno, nosotros tenemos bastantes géneros en nuestras cabezas Y bastantes influencias musicales como son bandas Por ejemplo, hay una mezcla de mad, disco, rog alternativo Y bueno, ¿qué te puedo decir? Son varios géneros también para comentarte de bandas Sí son bastantes, pero nos gusta mucho lo nacional Y todo lo que es el rog americano o, perdón, latino ¿Cómo fue la fusión de integrar las letras y la voz a su música? Bueno, eso fue un poco divertido Pues es más complejo meter únicamente letras a música como tal Porque tienes que tratar de entender cómo Qué es lo que estaban pensando ellas al momento de componer Y tratar de meter un poco lo que tú quieres dar a entender Sí fue complejo, tuve que leer muchísimo Tuve que tratar de preguntarles a ellos Tuve que recordar muchísimas cosas Y obviamente pues había cosas que a veces sí quedaban Otras que no Pero pues en fin, el contenido ha quedado bien hasta ahorita Muchísimas, gracias ¿Y qué canción nos van a tocar el día de hoy? El día de hoy traemos preparada una canción que se llama Laulier Que la compusimos en la versión artística para ustedes, para la alegría Y pues bueno, espero que les guste Y también a la audiencia que está viendo a mi dejo Gracias Entonces nos dejo con recreativa Laulier 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 Llegaste a ser muy grande La perfección en un rasco sencillo Careces de mis estímulos Despojaste mi alma para poder Permite subir tu exterior Excavando en lo que Dios te otorgó Nadando en silencio Esperando el consuelo de morir No permitas creerte superior Lástimas mi vida con tu traición 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 Gracias por ver el video. 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 Pues si les está gustando este ruido, pueden seguir en las redes sociales, estamos publicando nuestras fechas ahí, nos divierte muchísimo tocar y nos gustaría mucho que si les gusta también nos acompañen próximamente. Y recuerda que nosotros también tenemos redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto YouTube. No olvides que este es su foro, tu espacio, el Alebrije.